Una vez más, comenzamos el programa volviendo a la ONG Propuesta Mujer, que dirige la doctora María Rosa García Minuzzi, institución que, como todos los años, distinguió a personas destacadas de distintos ámbitos de la sociedad. Hoy escucharemos el testimonio del titular de la Fundación Mandinga Tattoo, que ayuda a mujeres que sufrieron cáncer de mama, violencia de género y otras problemáticas. Básicamente, desde el primer día que Mandinga estuvo abierto. Hace ocho años tatuado a mujeres con cáncer de mama, yo la reconstruyo, las heridas mamarias. ¿Estás bien? Estoy bien, no se puede transmitir lo que se siente, porque es el amor de una persona que está dando lo mejor de sí para hacer felices a otras personas. La Fundación trabaja con mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, con mujeres que han pasado por violencia de género y con escuelas rurales, básicamente. Son las tres tareas que tenemos con la Fundación. Con las mujeres que padecieron cáncer de mama, tenemos un consultorio donde atendemos de manera gratuita en lo que es prevención de cáncer de mama. Y le realizamos una reconstrucción de ariolas mamarias, una vez que la mujer pierde la mama y vuelve a recuperarla con una prótesis. En las escuelas rurales, hace 15 años, aparenamos ya casi 10 escuelas rurales. Y a las mujeres que padecieron violencia de género, que tienen prácticamente todo el cuerpo quemado, lo que hacemos es taparle las cicatrices con tatuajes. El impacto fuerte en todas las áreas. O sea, lógicamente lo que tiene que ver, creo que lo que más impacta es tapar cicatrices de mujeres que han padecido violencia de género, que están con prácticamente todo su cuerpo quemado. Es muy fuerte el hecho de que ellas no se veían en un espejo, no salían a una pileta, no estaban mostrando su cuerpo y de repente cuando están tatuadas empiezan a mostrarse de otra manera, empiezan a recuperar su autoestima. Y las mujeres con cáncer de mama es lo mismo. Es un tatuaje muchísimo más simple, pero también es muy fuerte. Bueno, ellas se acercaron a nosotros. Yo conocía de la tarea de las chicas, pero nunca tuvimos un acercamiento. Fueron ellas las que se acercaron. Vinieron un día a uno de nuestros locales, tuvimos una charla divina, tuvimos un rato muy largo charlando, nos contaron de qué es lo que hacían ellos, les contamos qué hacemos nosotros. Y bueno, hoy acá, la verdad que es un honor, un orgullo y bueno, quiero felicitarlas por todo esto que están haciendo, que sé que ya llevan muchos años trabajando y lo hacen adhonoren y con mucho amor y la verdad que es lo que necesitamos hoy acá en este país. Completamos diciendo que tenemos notas con más personas que fueron distinguidas y que iremos emitiendo en próximos programas.